Sonó el timbre, se abrieron las puertas, se fue de mano en la partida Trevianco, queda en el último lugar, salta a la punta por dentro, Magno Evento se viene a ubicar en la primera posición, coloca cuerpo de diferencia sobre The Great Toy que está en el segundo lugar, hacia el tercero avanza por líneas internas Copete, en el cuarto lugar viene accionando el ejemplar Tuprai junto a este, Full Stroke, último está quedando el número 8 Trevianco, giraron la primera curva, desembocan en terrenos de la recta de enfrente, 24 segundos exactos, el primer cuarto de milla y domina el 1, Magno Evento, Magno Evento, marcha al frente, se ha distanciado como 8 cuerpos de diferencia sobre el ejemplar The Great Toy, hacia el tercer lugar avanza por líneas externas Full Stroke, en el cuarto lo viene haciendo Copete, en el quinto está quedando Trevianco y último, ahora ha quedado el ejemplar Tuprai, del primero al último, hay aproximadamente unos 20 cuerpos, 47 segundos, 3 quintos, los 800 del recorrido prácticamente mantienen el tren de carrera, dominándoles Magno Evento, la segunda carrera sabatina, ahora son 10 cuerpos lo que distancia Magno Evento, sobre el ejemplar The Great Toy, en el tercer lugar avanzando Full Stroke, enseguida Copete, más atrás se mete Tuprai, se acercan al giro de la última curva, en 1-13-1 a los 1200 metros, ya estamos en plena recta definitiva, con el dominio de Magno Evento, Magno Evento está en la punta, solo, para el segundo, atropellando por líneas externas de Great Toy, en el tercero se mete por líneas externas Copete, peleando junto a él Trevianco, 100 para la sentencia, y difícilmente derrotan al pupilo de José Francisco D'Angelo, los galopó Magno Evento, a unos 10 cuerpos en el segundo de Great Toy, para el tercero Trevianco, en el cuarto Copete, quinto Full Stroke, último Tuprai.